¡Vamos a ver! ¡Niño! ¡Vamos a cantar el pase a cuarto, ¿no? ¡Qué cosa más bonita, ¿no? ¡Venga, dale la introducción! ¡Vitanita, por favor! ¡Vamos a jugar! ¡Vale la púa de oro, chiquitos! ¡Vamos! 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 ¡Ya podemos cantar, bolla mía! ¡Pero Paco, pichas! ¡Pero Paco! ¡Si esto lo hace el Suso y sale en una buena! ¡Suso! ¡Yo soy más de chamacos de Andrés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el otro púa! ¡Nos quiero púa! ¡Nos quiero púa! ¡Nos quiero púa! ¡A ver! ¡Vamos a cantar el pase a cuarto! ¡Introducción nada más! ¡Nos quiero púa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Queré! ¡Queré! Querer, comiente y no pensé Quedarme en casa ¡Anda, su niño! ¡Rece! Loquito por escuchar ¡Qué penita de comparsa! Y aquí en la plaza Yo empecé a temblar ¡Quiyo venga que no pasará! ¡Si otra vez nos vean fuera! Y por fin se hizo silencio Y el falla ¡Y el falla estuvo conmigo! ¡Cómo no voy a llorar! ¡Con todo lo que hemos vivido! ¡Que yo respeto al que viene con la final en la mente Aunque me sienta orgulloso de no ser como esa gente ¡A mí dame el 18, el 19 o el 20! ¡Yo respeto que tú en casa escucharas este pase mientras yo estaba de infarto! ¡Yo respeto tus pasiones! ¡Respeta mis ilusiones! ¡Que esa noche canta un cuarto! ¡Que esa noche canta un cuarto!